Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro di... No, ¿por qué iba a decir directo? Directazo, ¿verdad? No, no, me confundí, no sé por qué. Ah, pues estamos hablando de que Moca estaba en directo. ¡A otro video! Bueno, vamos a tener un momento bastante especial para mí. Primero que nada, voy a dar las gracias a toda mi comunidad. Todo esto es gracias a ustedes. De verdad que no me cabe tanta alegría en el corazón porque las cosas dentro del canal van de una manera espectacular. La gente se une todos los días, revienten ese botón de like. Y hay que ser como que honesto. Si no, pues por el apoyo de ustedes, nunca hubiese tenido este contacto con Activision. Nunca tuviese estas cositas. Y la verdad es que yo pensé que esta caja ni siquiera iba a llegar porque a las personas que yo conozco ven Luis, etcétera, etcétera. Pero bueno, el hecho es de que nos mandaron... El hecho es que entonces nos mandaron esta cajita por acá. Ok, llegó una semana después del lanzamiento de la temporada. Bueno, ya yo sé que es por supuesto. No sé el contenido de la caja porque, bueno, evidentemente no quería ver los videos de mis compañeros, sobre todo el del Bene, que me mostró esta, una imagen por WhatsApp. Y sé cómo es la caja por afuera, pero no sé nada de lo que está dentro. Ok, lo tenemos. Vamos a sacarla. Y es una caja bastante bonita. Es la segunda caja que me mandan. La otra había sido esta. que se parece como que a una caja de suministros, que aquí venían las dos camisas. Se fue por la promoción o la colaboración que hubo la vez pasada con John McClane y John Rambo. Esta es una caja que desde mi humilde punto de vista está más bonita y es más pequeña. John Rambo. Luego se llama John. Vamos entonces a abrirla por aquí y vamos a ver qué tenemos. Ahí me está ayudando como siempre. Hey, Ricardo Meya. Ahí me pusieron mi nombre normal. El artista de reggaeton Ozuna está viniendo para Call of Duty. Por supuesto, esto debe haber llegado la semana pasada, me imagino. Pero normal, me da igual que me llegue un año después. Yo estoy demasiado agradecido, obviamente. Sobre todo, muchas gracias, hermanazos. Si de casualidad, Oscar, ves este video. Tú eres el que hace realidad todas estas cosas. Y bueno, todas las cositas que están mandando por aquí ya lo leeré luego con calma. A ver, vamos entonces... Creo que esto es un suéter. Esto creo que es un suéter. La esposa también mandaron un suéter. Que era precioso. Realmente. Uy. A ver. Está súper pesado. El otro suéter que mandaron en la colaboración de John McClane y John Rambo era como rosado, pero espectacular. Este es marrón. Y tiene por aquí, por la manga del lado izquierdo, el símbolo de Codmobile. Del lado derecho tiene el nombre de Ozuna. Ozuna y Colus Ultimobile, que venía haciendo la colaboración. Y a ver, se me da un vistazo. Y bueno, el logotipo que ya hemos visto dentro del juego. Ahí está. El suéter está muy bonito. Está chulo. Está chulo. En la parte de atrás no tiene nada. Y por aquí, una... Ah no, también es un suéter. Iba a decir que era como una franela, pero es un suéter. Ok. Este me gusta un poquito más porque tiene los símbolos más grandes. Este me gusta más. Sí, ¿verdad? Sí. Este está más chulo. Pero es más un suéter como de vestirnos un suéter de abrigo. Sí, es mucho más delgadito. Me encanta que diga Call of Duty en la manga. Porque el otro tiene el logotipo de Call of Duty. Y dice Call of Duty muy chiquitito. Pero, o sea, es súper chulo andar por la calle, ¿no? Y tener un suéter que diga Call of Duty móvil. Creo que eso sí es mucho, mucho mejor. A ver, siempre me ha parecido que independientemente al que le guste o no le guste el tema de la colaboración con Ozuna. ¿Ok? Habrá algunos que dirán, no me gusta. Habrá otros que dirán, me parece que está sumamente genial. Pero, el logotipo, o sea, lo que es el mercenario con la cara del osito del cantante de Ozuna. Creo que está bastante bien. Me gusta. Incluso se ve chulo aquí. A ver, Call of Duty por el lado derecho. Ozuna por el lado izquierdo. Mira, yo les comentaba el otro día en directo de que yo no tengo un género musical. No soy de esas personas que responden, no, a mí me gusta todo. No, evidentemente no me gustan todos los géneros de música. Pero sí siempre he pasado desde electrónica. Bueno, hace muchos años arranqué con Benny Benassi, Tiesto, David Guetta. Luego pasé por muchísimo reggaetón. Yo era de escuchar mucho, mucho, mucho reggaetón. En la época de Don Omar, de Wilson y Yandel, imagínense, hace muchos años. Luego pasé por mucho rock también. Cuando estaba en el colegio, escuchaba mucho Offspring, Licking Park, Nirvana, Korn, 182. O sea, imagínense, realmente cosas que no tienen nada que ver, géneros entre sí. Pero me gustan muchísimo. También escucho mucho pop, rock, punk, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no me estagaba para nada la colaboración. Pero independientemente de que cuadre o no cuadre con lo que es el mundo bélico de Call of Duty, creo que está bastante, bastante genial. Y ya, eso vendría siendo todo. En este caso nos mandaron calcomanías. La vez pasada, había mandado también unas franelas y un suéter. Y había mandado unas calcomanías o unos llaveros. En este caso solamente es la ropa, que por supuesto está más que suficiente. No es que no vaya a creer que me esté quedando ni nada por el estilo. Y la cajita que, por supuesto, también quedará para la colección. Para que se haya quedado hasta el final de este video, que no sé cuánto durará, pero por supuesto no va a durar mucho. Dejen en la parte de abajo en los comentarios qué les gustó más. ¿Ok? Tienen que colocar qué les gustó más de los dos suéteres. ¿El marrón o el negro? Y voy a elegir a un ganador en el video de mañana o el martes para regalar un pase de temporada. Saben que la semana pasada regalar alrededor de 10 pases de temporada entre YouTube y la plataforma morada. Vamos a agarrar uno extra para los que me han estado colaborando con todo esto. Y bueno, ustedes saben que yo siempre regalo pases de temporada cada rato. No me gusta regalar mucho de un golpe, sino de irlo regalando a medida que los días van transcurriendo. Muchas gracias de verdad. Todo esto es gracias a ustedes. Gracias a Oscar una vez más. Gracias a Activision y evidentemente por tomarme en consideración. Para no solamente apoyarme dentro de los juegos con monedas CP y poder continuar grabando contenido que es muy importante. Por supuesto, ahorita el martes me está ocupando toda la ruleta del nuevo helicóptero legendario. Sino por mandarme de vez en cuando, cuando haya colaboraciones dentro de los juegos. Espero que esté la segunda que tenemos y he participado en las dos. Por lo tanto, no puedo estar más agradecido, de verdad, con todos ustedes. No olviden compartir si les gustó. No olviden ponerme el botón de like. Gracias a Ari por ayudarme a grabar. De nada, no. Los queremos mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.